¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De igual forma, por acreditar a la calidad como profesionista en derecho de José Manuel Saucero Ortiz, a través de la cédula profesional expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, por cuanto al profesionista en derecho José Jaime Mata Vázquez, a través de la cédula profesional electrónica, cuyo número es 1.130.000, corrijo, 11.308.281. Incluso, también exhibe una licencia para conducir, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos, precisamente, del licenciado José Jaime Mata Vázquez. Tiene el uso de la palabra el ministro de Pública. Gracias, señoría. 455, 474 y 475 de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y es el objeto de búsqueda. Asimismo, una vez que ingresaron al domicilio y se entrevistaron con el señor David Manzano Cormejo y le indicaron el motivo de su comparecencia en dicho lugar. Perdón, el motivo de su presencia en dicho lugar. Asimismo, le informaron que se contaba con la orden de cateo. Le solicitaban proporcionar los nombres de dos testigos para que pudieran dominar con la diligencia. No, 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 dos testigos lo dicen. Es un testigo. A eso voy. Señalando, permítame, defensor, permítame, defensor, la solicitud me la tiene que hacer a mí para yo requerir a la representación social. Sí, pero no, 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 dice dos testigos. Es un testigo. Bien, en el momento oportuno le consideré el uso de la palabra, desde luego, defensor, me hará notar si existen inconsistencias o contradicciones o una falta de objetividad por parte de la Fiscalía. Sí, y si oigo algo así, se lo voy a decir porque no se me vaya a olvidar. O anótelo, por favor, defensor, le recuerdo que soy la directora de la audiencia. Sí, no, 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 estoy respetuoso. Bien, continúe Fiscalía, por favor. Gracias, señoría. Señalando el señor, únicamente a su vecino, Carlos, refiriendo que él mismo sería testigo de la diligencia, por lo cual inicia la diligencia a los elementos de investigación dentro del inmueble, encontrándose al interior del mismo diversos objetos, que son muebles propios del lugar. Asimismo, se encuentra en una de las habitaciones marcada como primera habitación, en donde se apreciaba un lugar destinado a recámara con muebles propios, y así mismo se encuentra una puerta de acceso a un barcón externo. En el extremo derecho se observaba una mesa de madera, en cuya superficie se observaron tres frascos de cristal, que contienen al interior hierba verde seca con las características de la marihuana, con las siguientes leyendas. El primero, desde el número 6, entre paréntesis S-A y N, cierra el paréntesis X, madera el rey. Segunda frase con la leyenda N-0, el número 12, entre paréntesis S-A, se cierra el paréntesis Pino alfil, y el tercer frasco con la leyenda N-9, S-A, entre paréntesis Cítrica a la Reina, los cuales fueron marcados como indicio número 1. Asimismo, en dicha habitación, en la parte superior de la mesa, a la sala de la pared, se ubicó una repisa de madera, sobre la cual se ubicó una báscula gramera de la marca PAUS, modelo SC-4010, misma que fue marcada como indicio número 2. En el área del balcón de dicha habitación, en la parte exterior, se localizaron dos macetas transformadas por botellas de plástico de agua de 10 litros, portadas, la cual contiene una planta enroscada de un metro de alto, y la otra con una planta de 80 centímetros de alto, las cuales fueron marcadas como indicio número 3. Asimismo, junto a esta habitación, se encuentra una segunda habitación, de 19 recámara, con nobles propios del lugar, en donde al interior se observó un escritorio, en cuya parte superior se observó una caja de cartón de color blanco, con una apertura en la parte superior, y al interior se ubicó una cartulina de color verde, que en la parte superior presenta diversas hierbas verdes secas con las características de la marihuana, y que contiene adherida una hoja de color coral, con la leyenda 137.9, húmedo, estimado seco, asterisco, 137 entre 3, igual, 45.09, asterisco, 137 entre 4, igual, 35.09, la cual se procedió a marcar como indicio número 4. Asimismo, refieren que el señor David, el testigo Carlos, les informaron que en la asatua de dicho edificio, el hijo del señor David, tenía un gubernavero para la producción de las plantas de marihuana, ya que a eso se dedicaba, sin proporcionar el nombre del hijo del señor David, en razón por la cual, en compañía de dichas personas, tanto del señor David como del señor Carlos, procedieron a la asatear en este departamento, en donde encontraron una área al centro, que se compone de estructura metálica, cubierta con un plástico de color blanco, tipo un gubernavero, y que en el interior de dicha área se ubicaban 12 macetas de diferentes tamaños, cada una de ellas contenía al interior una planta verde, con las características de la marihuana, y las cuales se procedieron a embalar como el indicio número 5. Asimismo, arriba de una mesa metálica, en dicho inviornadero, se localizaron 5 envoltorios transparentes, de 5 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo, que en el interior contenían, y alrededor de zeta con las características de la marihuana, y el cual, los cuales fueran embalados como el indicio número 6. Asimismo me refiero a que derivado de estos hechos, es que siendo aproximadamente las 22 horas con 55 minutos, el elemento remitente de nombre, Humberto Velasco procedió al aseguramiento del señor David Máñez, por el derecho de delitos contra la salud, haciendo el reconocimiento de los derechos que la ley consideró a su favor, y registrando la detención de dicha persona bajo el folio, Asimismo realizó el aseguramiento de todos y cada uno de los aportes que ya fueron mencionados, y fueron puestos a disposición y trasladados a la Agencia del Ministerio Público de Atizapal y Zaragoza, y fueron puestos a disposición a las 23 horas con 25 minutos, de lo cual esta representación social procedió a realizar el acuerdo de retención de dicha persona el día 8 de septiembre del año 2020, a las de una hora con 57 minutos, y posteriormente realizó el acuerdo de detención, una vez que se contó con el dictamen de criminalística correspondiente, el día 8 de febrero, perdón, 8 de septiembre del año 2020, a las 18 horas con 30 minutos, para sustentar lo manifestado de su señoría, se cuenta ya dentro de la carpeta de investigación, con dictamenes de química coherencia emitidos por el plaperito, de fecha 8 de septiembre del año 2020, el primero de ellos, respecto de las 5 bolsas de plástico transparente cerradas, y en la cual refiere que como peso bruto recibido fue de 32.5 gramos, y peso método recibido de 19 gramos, y en la conclusión refiere que el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis. El segundo dictamen es respecto a la hierba que se localiza al interior de la caca de color blanco, emitido por la misma perito, en la que señala como peso método recibido de 29.47 gramos, y peso método entregado de 28.97 gramos, y como conclusiones, refiere que el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis. Como tercer dictamen, se cuenta, es de respecto a las 12 macetas, y refiere que, emitido por la misma perito, en la que refiere que como peso método recibido fue de 4.4 kilos, y en la que refiere que el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis. Como siguiente dictamen, se cuenta con respecto a la hierba que emitió la misma perito, respecto a las dos macetas, con la que refiere que como peso método recibido de 620 gramos, y en conclusión, refiere que sí, el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis. Como siguiente dictamen, se cuenta emitido por la misma perito, respecto de los tres farasques de vidrio transparente, y en la cual refiere que como peso método recibido, fue de 69.75 gramos, y como conclusión, que el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis, el cual es considerado como estupefaciente. Así mismo, luego de su conocimiento, señoría, que el investigado fue puesto a disposición de este juzgado el día 10 de septiembre del año 2020, a las asesinadoras con 10 minutos, debería que feneciera, el término de las 48 horas, con las cuales cuenta esta representación social. Es por ello que, una vez que se cuenta, se contó, acreditada la probable responsabilidad del señor, y la clave hacia el señor David, ello de acuerdo a la fracción, a la hipótesis señalada, en el artículo 146, de la necesidad, señoría. La fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que esa representación social solicita que califique y ratifique el ilegal, la misma, ya que esa representación social va a solicitar, en el momento procesal oportuno de ser así, la presión preventiva justificada, en contra del señor David Manz, como datos de prevención, que se cuentan dentro de la carpeta de investigación, lo es con la entrevista del momento de investigación, y se fue el elemento remitente, en nombre de Humberto Velasco, así como con el informe policial o monogrado, suscrito y firmado por el mismo, con la orden de cateo girada por el juez, juzgado del control, especializado en cateos y órdenes de aprehensión en línea, con la acta de cateo realizada del mismo, de la ejecución del mismo, con las inspecciones realizadas por el policía de investigación, de nombre Edgar Herr, la primera de ellas consistente en el indicio, en la inspección de objetos, en el indicio de su mercado como número uno, referente a tres brascos, con las leyendas que ya se ven referidas por esta representación social, como indicio dos, con respecto a la báscula gramera, como indicio tres, refiere dos botellas de plástico, con las características de cada una de las plantas, refiriendo a que una de ellas presenta una planta enroscada de un metro de alto, y la otra una planta con las características de la morigona de ochenta centímetros de alto, asimismo, con el indicio número cuatro, consistente en una caja de cartón de color blanco, con la parte superior, y que en el interior contiene una cartulina de color verde, y en la parte superior presentan diversas hierbas verdes secas, asimismo, refiere cada una de las características de las plantas encontradas en las doce macetas, tanto tamaños como características de las mismas, y de los, en el mercado como indicio número seis, de los cinco envoltorios de plástico transparente, que fueron encontrados al interior del invernadero, inspecciones que cuentan con diversas placas fotográficas, de los objetos mencionados, asimismo se cuenta con la inspección del lugar de los hechos, realizada por la Organización Policía de Investigación, Edgar Batista, generalmente referente al inmueble ubicado, refiere que es un edificio conformado de planta baja y cuatro niveles, que ingresa al edificio en el primer nivel, es decir, en el nivel superior a la planta baja, se ubican las puertas de madera, presentando una de ellas, el número cinco, y la cual cuenta con un sello de inmueble asegurado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y de cual no procede a abrir. Asimismo, se cuenta, refiere que, en el centro de la azotea del edificio Torrea, condiciona la vista al centro de la azotea de una estructura metálica cuadrada, de tubos de metal y malla ciclónica, con un plástico de color blanco a tipo invernadero, y que en el área de postes, que se usa como puerta, se cuenta con un sello de inmueble asegurado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, se cuenta con la entrevista emitida, primeramente, por el señor David Mann, asistido de la defensora pública de la Universidad Beatriz Livianas, con la cual se reserva su derecho a declarar. Y, posteriormente, se cuenta con una nueva entrevista del mismo señor David Mann, con la cual nombra al senciado Antonio Cigarroa Toledo, como su defensor particular, e igualmente se reserva su derecho a declarar. Y se cuenta con los dictámenes de química que ya he mencionado anteriormente, su señoría. Es por ello que esta representación social realiza dicha petición. Sería cuándo. Bien. Por hecho, la petición de la agente del Ministerio Público en torno a que se califique de legal una detención en contra de David Mann, por el hecho delictuoso de delitos contra la salud, en agravio de la salud pública, en la hipótesis contenida en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el defensor, que hará uso de la palabra, le concedo la mesa. Gracias. Antes de debatir, dos cosas. La segunda de ellas es que me voy a dar cuenta con datos de prueba que aparecen en la carpeta de investigación, defensivos, y que me permití correr el traslado al honorario del representante social, una hora antes de empezar la revisión. Y la primera, que no hay en el Código Nacional ningún artículo que le prohíba a usted en la carpeta. Y mucho menos cuando hay una controversia. Porque yo no quiero cometer ninguna falta. Quiero hacer todo el espectro que me dijera al honorable representante social, donde dice que le dijeron que tenía derecho a designar dos testigos, por favor. Porque es un debate medular de nuestra defensa. Ese tema. ¿Va a continuar con sus argumentos o ir a uno por uno? Primeramente, este es primordial. Bueno, primero, yo quiero decir que le dijeron que le dijeron dos testigos, por favor, con todo respeto y humildad. Bien, en torno a esta petición de la defensa, dado que es un derecho fundamental, la gente del Ministerio Público puede ser específica, por favor. Sí, señoría, le leo de manera textual lo que se manifiesta en la entrevista en la parte referente. Dice, una vez en el interior del domicilio, le entregó una copia del cateo que se planeó ejecutar y solicitándole al señor David que señalara un testigo para la ejecución del cateo, por lo que señala únicamente a su vecino, Carlos Daniel. Perdón, ¿me repita el nombre del vecino, por favor? Sí, señoría. Carlos. Gracias. Continúa, defensor, por favor. Bueno, nada más, haciendo un paréntesis, no, o sea, se falta el deber de lealtad cuando señala algo al representante social y no es personal porque respeto a la licenciada, y es otra cosa en la que aparece en el mar. Pero bueno, ustedes, en todo eso no voy a entrar en detalles. Dos. Le voy a dar cuenta. Bien, permítame, defensor. Entonces, a esta última exposición es lo que realmente corresponde. Hay nosotros que le piden y que le siga un testigo. Correcto. Continúa, defensor. Gracias. Le voy a dar cuenta a través de la lectura en su parte conducente de una entrevista del hijo del señor David, que ya corre a la carpeta. ¿Por qué? Porque lo que se encontró tiene permiso de la COFEPRIS. Y le voy a pedir a mi compañero Marta que le dé cuenta de esto porque yo tengo la boca un poquito seca. Gracias, señoría. Es una entrevista que se le recaba al hijo de mi representado de nombre Rodrigo Hernández. Se la recaba el licenciado Antonio Cigarroa Toledo, quien forma parte también del equipo de defensa. La recaba el día, señoría, 9 de septiembre del 2020, señoría. Y en relación a los hechos manifiesta que, en cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de marzo del año 2019, dictada en el juicio de amparo indirecto número 1000 del índice de juzgado sexto distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió autorización sanitaria para realizar las siguientes actividades relacionadas con el consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente denominado cannabis, sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas. Y del psicotrópico THC, tetrahidrocannabidol, y diversos componentes, así como sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido comúnmente como marihuana, relacionado a las siguientes actividades, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y autoconsumo. Autorización otorgada a mi favor, es decir, a favor del hijo de mi representado, mediante el oficio número PAS-OR-3580-2019, de fecha 9 de abril del 2019. Suscrita por el licenciado Alberto Miguel Guzmán, Director Ejecutivo de la Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, por lo que me di a la tarea de investigar la forma de realizar un inventario que cumpliera con los requisitos legales o acordes a la autorización sanitaria antes referida. Documentando esas formas y requisitos, comencé a autocultivar la planta denominada cannabis, en la azotea del edificio en el que actualmente tengo y poseo un departamento ubicado en Avenida Colonia Torre 6, edificio A, departamento 5, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que actualmente es mi domicilio y de mi propiedad. Aclarando que la parte que utilicé para autocultivar es un espacio cerrado y sin acceso visual ni físico al público, ni siquiera a los propios vecinos, tal y como lo pide la reglamentación. Adquirí en venta una de las denominadas jaulas utilizadas para atender ropa, la cual está cubierta con una lona, dicha compra la hice mediante contrato privado de compraventa, aclarando que compré la jaula, mas no la superficie. Dicho contrato de compraventa, por el momento no cuento con él, ya que está en el interior de mi domicilio, que hoy se encuentra asegurado ilegalmente por la autoridad ministerial. Me comprometo a que una vez que sea liberada mi propiedad y devuelta mis pertenencias, lo exhibiré ante la autoridad que me lo solicite. Procedí a ejercitar mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es el caso que el día 8 de septiembre del presente año, aproximadamente a las 04 horas con 44 minutos de la mañana, encontrándome en casa de mi mamá en diverso domicilio, recibí una llamada a mi teléfono celular número 5 por parte de mi señor padre David Mann, el cual me hizo de mi conocimiento que se encontraba detenido en el Ministerio Público de Atizapán y que se habían presentado varios policías y licenciados a hacer un cateo o revisión en el departamento de mi propiedad y que habían asegurado el inmueble. Cabe aclarar que a mi padre nunca subió a la azotea donde está sembrada la planta denominada cannabis, ya que ésta se encuentra en la azotea del quinto piso, por lo que él desconoce la existencia de lo que yo he sembrado, por lo que mi padre es ajeno a la actividad que legalmente yo realizo, por lo que me trasladé a mi domicilio y al llegar me percaté que el inmueble precisamente en la entrada tiene una fatiga con la leyenda asegurado. De igual forma se aprecia que fue pateada la puerta, ya que es de madera y presenta diversos daños provocados con golpes productivos con algún objeto pesado y la chapa se aprecia forzada. Tengo un video entre paréntesis. Mi presencia en el departamento fue con la finalidad de recabar los documentos que acredita la autorización sanitaria que obtuve de Cofepris, así como el contrato de compraventa, la jabla donde se encuentra el cultivo y mis documentos de identificación, lo que no logré para evitar quebrantar la fajilla que se encuentra en la puerta con la leyenda asegurada, por lo que procedí a dirigirme a estas oficinas para hacer la declaración correspondiente respecto al motivo por qué él se encuentra en este lugar del cultivo y exhibir los documentos que acreditan que cuento con la autorización por parte de la autoridad competente para realizar las actividades ya descritas y presentar copias certificadas de la automación emitida, quiero entender que es determinación emitida a mi favor misma que ya referí, por lo que se acompaña la presente copia certificada del oficio número de fecha 9 de abril del 2019 y suscrito por el director ejecutivo de regulación de superfacientes psicotrópicos y sustancias químicas, Vic Alberto Miguel Guzmán, siendo todo lo que deseo manifestar. Gracias. Se agregó a esta entrevista, señoría, una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de... También le corrí traslado de este documento que son copias certificadas de la autorización que expide la COFE. Es el oficio número 6, expedido en la Ciudad de México el día 9 de abril del 2019, a favor de Rodrigo, en cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de marzo del 2019, dictada en el juicio de amparo, radicado en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 de la Ley de Amparo 2, fracción 1, 17 y 39, fracciones 11 y fracciones 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción 22, fracción 3, 17 bis, fracciones cuarta y sexta, 194, 194 bis, 368, 370 y 378 de la Ley General de Salud, 1, 3, 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 2, apartado C, fracción 10, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, fracciones 1, inciso J, y fracción 7 y 14, fracciones 1 y 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra el Arreglo Sanitario, artículo 26, fracción 1 del acuerdo por el que se delegan las facultades que señalan los órganos administrativos, que en el mismo sindicato de la Comisión Federal para la Protección contra el Arreglo Sanitario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del 2010, se deja insubsistente el juicio, el oficio, 21 de noviembre de 2018, y en su lugar se emite el presente en los siguientes términos. Primero, se emite la presente autorización sanitaria para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo, con fines lúdicos o recreativos del estuperfaciente, cannabis, paréntesis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas. Y del psicotrópico THC, T-traidocannabidol, los siguientes isómeros y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido comúnmente como marihuana, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis, sativa, índica y americana. Para el caso de esta última actividad, adquisición legal de la semilla, deberá obtener previamente la autorización sanitaria correspondiente emitida por esta dirección ejecutiva, de conformidad con la legislación sanitaria vigente y que es necesaria para la realización de esta actividad cuando se trata de cualquier sustancia clasificada como estuperfaciente. Segundo, en ningún caso la presente autorización comprende la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y distribución de las sustancias antes aludidas. El ejercicio tercero, el ejercicio del derecho comprendido en la presente autorización, no debe perjudicar a terceros y, en consecuencia, dicho ejercicio no podrá efectuarse en presencia de menores de edad, mujeres embarazadas y, en general, en lugares públicos donde se encuentran terceros que no hayan brindado su autorización. Asimismo, no podrá conducir vehículos bajo el influjo de las sustancias antes mencionadas. Cuarto, en términos de lo dispuesto por los artículos 378 y 380 de la Ley General de Salud, esta Comisión Federal se reserva el de ejercicio de las facultades de control sanitario previstas en el artículo 194 de dicha ley a efecto de revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emite la presente autorización. Quinto, la vigencia de la presente autorización se emite por tiempo indeterminado, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de la Ley General de Salud. Sexto, esta autorización sanitaria es de uso personal e intransferible y será recetada en caso de que se utilice en contravención a los términos en que fue otorgada, sin perjuicio del inicio de los precedimientos administrativos que resulten procedentes y la vista al Ministerio Público de la Federación, o en su caso para la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos. Este oficio lo signa Alberto Miguel Guzmán y es secretario de la Secretaría de Salud COFEPRIS. Entonces, permiso para debatir, señoría. Adelante, José. Miren, el artículo 7 en el punto 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica dice Toda persona detenida o detenida debe ser informada. Bueno, el 5 dice, toda persona debe ser llevada sin demora ante un juez. La última actuación de la carpeta fue el 8 de septiembre. A hoy van tres días. Claro que el 9 estaban esperando los dictámenes, nada más que no hay fecha de recepción de los dictámenes. Pero esto es lo que precisamente critica la Convención. De la última actuación, tratarse en generar la audiencia, que dicho sea de paso, nada más pasa en el Estado de México, pero me queda claro que es el Estado con más habitantes del país, estoy consciente de eso, en el que su servidor tuvo la necesidad de pedir la audiencia. También me queda claro que a veces el sistema no les da la audiencia a los MPs, pero ellos tienen que venir a pedir la audiencia y como quiera que sea, puede generar hasta hoy a las 13 horas. Ahora bien, este es un tema quizá administrativo, pero lo que no es administrativo es que este asunto, las violaciones a derechos humanos fundamentales, parece un tren sin frenos. La violación a derechos fundamentales en este asunto goza de cabal salud. Empezamos porque solicito, en términos del artículo primero de nuestra Carta Magna, que restituya a mi patrocinado en sus derechos violados y se le ponga en libertad. Que se declare la anulidad de toda la carpeta y que no va a poder ser utilizados esos actos en un futuro por lo siguiente. El artículo 16 constitucional dice que en toda orden de cateo que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicito del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, etc., en presencia de dos testigos. El juez especializado en cateos del Estado de México, cuando obsequia la orden, claramente le ordena al Ministerio Público que, al concluir el cateo, se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos, propuestos por el ocupante del lugar cateado. Obviamente no, yo y un testigo, porque yo soy el ocupante, yo no soy testigo de mi misma diligencia, que quede claro, ¿verdad? Y agrega el juez, porque debemos hacer caso a los jueces, a usted y al de los cateos, cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio. Aquí hay dos temas importantes. Por un lado, el tema de la autorización del narcótico que tiene el joven, y que no constituye un delito, porque el tipo penal de posición dice, a los jueces narcóticos sin la autorización de la ley general de salud, ¿no? Entonces, de entrada no tenemos un hecho que la ley señale como delito. Y aunque el N.P. lo haya traído por comercio, ni tenemos numerario, ni tenemos un comprador que hubiese sido detenido en el momento del cateo. Entonces, este es un punto importante que quiero que usted tome en cuenta, por favor, cuando vaya a resolver. Pero ahorita me quiero ocupar de esas violaciones, porque en términos del artículo 97, págrafo primero, y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la anulidad del cateo y como efecto corruptor, con fundamento en la teoría del fruto del árbol envenenado, de todo lo demás también. Por otra parte, suñería, esta situación que le dicen, designa a un testigo, pésimamente malo. Dios le ha debido proceso. Echa abajo todo el gran trabajo de investigación que puedan haber hecho. Claro que eso no es culpa suya, ni siquiera del MP. Esta es culpa de quien practicó el cateo. Que pasa por alto lo que dice la Constitución y lo que dijo un juez. Y entonces, se violan los derechos humanos, el debido proceso, legalidad, y exacta aplicación de la ley, previsto en el artículo 14 y 16, constitucional, y por tanto es nulo. Ahora, no quiero pasar por alto, que no hay denuncia contra el señor David. Su hijo es el poseedor y propietario de las plantas de marihuana, que por cierto tiene, como ya escuchamos, permiso de la ofertriz. Es decir, aunque me puede decir usted que no es tema de este segmento, pero, pues no hay dolo ni autoría. Por otra parte, quiero aprovechar ahorita, de que, la forma de conducción, del señor, a esta, audiencia, es arbitraria, a razón de que no procede de prisión, y en plena época de COVID-19, no le interesó a la fiscalía, y lo ingresó a hacer eso. Bien, pudo haber aplicado el 140, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cierto, esta persona, debió haber sido traída aquí, como ya hacen, en el resto de la República, en los juzgados federales, en la Ciudad de México, no adentro, en la cárcel, y dos días, que durmió ahí. Desde luego que eso, pues no es culpa de usted, es culpa de un sistema, que no sea, perfeccionado. La retención, que emite el MP, pues no cumple con los requisitos, el 149 segundo párrafo, porque no hizo nada, nada más, mandó unos dictámenes. Pero eso lo pudo haber solicitado, aplicando el 140, y esta persona, en libertad. Y si se condujeran en la fiscalía, porque no sé si usted, estudiante, ha ido al MP, bajo el deber, de lealtad, indebida, diligencia, como le hacen en Alemania, que ni siquiera hay defensor de ofición, hubieran recabado, información. Si los fiscales, en este país, recabaran, datos, de prueba de descargo, no vendrían, tantos asuntos, al control de detención. causa suspicacia, por cierto, que no se continuara actuando, en la carpeta de investigación, del mes que el cateo. Ahora bien, algo importante, su señoría, con todo respeto, y humildad. y que quiero, que quede registro. El cateo, es nulo también, a razón de que fue obsequiado, para el departamento. Es un edificio, de cinco pisos. El juez, no les autorizó, ir a la azotea. El juez, les dijo, que, el cateo, para el departamento. En pleno siglo XXI, en un sistema más garantista, no se puede permitir, que esto, haga, la autoridad. Porque la autoridad, está pasando por alto, lo que dijo un juez. Y un juez de control, con todo respeto, pues no puede convalidar, la actuación de la policía, el MP, que contravino, lo que dijo el juez, que obsequia el cateo. Es decir, en concreto, haga un cateo en el departamento, pero no puede ir a otro lugar, que no sea el departamento. Haberlo hecho, es un acto, que viola, lo que le dijo el propio juez. es un acto, es un acto, que sale, de la autorización de cateo, y que incluso, es una incursión, ilegal, probablemente, constitutiva, de un delito, de abuso de autoridad. si hubieran sido particulares, pues un delito, de allanamiento de morada. No contentos con eso, de poner unas fatillas, sellos, al departamento, pasando por algo, que es un departamento, casa habitación, donde sus habitantes, ya no pudieron entrar, a dormir ahí. Y eso, es un exceso, que me ocuparé, en otra ocasión. No pasa por alto, la discriminación, en la que somos objetos, los defensores, y que se vuela, nuestra dignidad, y debida diligencia, prevista en el 129, porque, para recibir al maestro Cigarroa, quisieron esperar 10 horas, afuera del centro de justicia. Y sé que tienen mucho trabajo, pero, es algo que ya no se debe permitir, en el 2020. El artículo 7.4, su señoría, de la Convención Americana, dice, que, se le deberá informar, al imputado, las razones, de su detención, y notificada del cargo, o cargos, formulados, contra ella. Cosa distinta, hacerles saber, sus derechos, que tienen tres, o cuatro hojas, que ni leen, y otra cosa, es decirles, te detuvimos, por esto, este es el cargo, que existe en tu contra, y además, ponerle a la vista, el narcótico. además, por si lo anterior, fuese poco, y este es, un punto, importantísimo, no me va a dejar mentir, el fiscal, el acta de cateo, no va a generar convicción, seguridad, ni certeza jurídica, porque nada más, tiene la hora, no tiene la fecha, no tiene el mes, no tiene el año, o sea, por favor, su señoría, con todo, un acta de cateo, de estas, con un permiso, de la propiedad, traer a este señor, a control, dos días, con COVID-19, es increíble, sinceramente, y además, señala que, nada más, hay un testigo, y ese tema, ya lo toqué, en la constitución, y leí lo que dice, el juez, y no voy a caer, en repeticiones ociosas, e innecesarias, pero además, ni siquiera dice, a qué hora terminó, el cateo, me queda claro, porque fui 18 años, MP federal, el estrés, que genera, este tipo, de diligencias, porque además, llegaron con la guardia nacional, policía estatal, como si fueran a detener, al Chaco Guzmán, pero, se debe poner, mucha atención, en lo que dice, la constitución, y lo que le dice, un juez, de cateos, esa autorización, que les da el juez, establece, un plazo máximo, para practicar, el cateo, de 12 horas, a partir del 7 de septiembre, de 2020, a las 11, de la mañana, el cateo, inicia, a las 20, 45, del 7, pero, sin señalar, la hora de conclusión, ni siquiera, tenemos certeza, y al concluir, el cateo, se encontraba, en el rango, de las 12 horas, de las 12 horas, afablemente, con todo respeto, y con humildad, en términos, del 97, párrafo 1, y 101, la declaratoria, de nulidad, de ese cateo, y de la evidencia, encontrada, que alcanza, incluso, para retirar, los sellos, del departamento, también, insisto, ya para terminar, que de acuerdo, a la numeral, primero, de nuestra carta magna, se le resistudia, en sus derechos, violados, y que al no generar, certeza, el cateo, en la forma, en que se hizo, donde no tiene, fecha, ni mes, ni año, que, no se caliente, delegar, la detención, y que se decrete, la libertad, de mi patrocinado, es cuanto, muchas gracias, bien, el, investigado, está de acuerdo, con su defensor, perdón, está de acuerdo, con su defensor, sí, agente del ministerio, público, desea contra argumentar, sí, señoría, primeramente, solicito, comunitar, artículo 386, que nos tome en cuenta, la entrevista, que leyó, el defensor, respecto, de quien dice, es el señor, el hijo, del ahora investigado, del señor, Rodrigo, cada vez que no cumple con los requisitos señalados en dicho numeral, que refieren que el testigo o el co-imputado haya fallecido, presente un su entorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar el juicio, y que la incompetencia de los testigos, peritos o co-imputados, fue atribuible al acusado, y toda vez que hasta este momento no nos ha manifestado la defensa, la razón o motivo, o que tengamos certeza, de que efectivamente esa entrevista fue rendida por la persona que ha manifestado, y así mismo respecto a lo que refiere, que la jaula donde se encontraba el envernadero, no está al alcance de la población, es contradictorio, toda vez que el mismo ha manifestado que el lugar en el cual se ubica, es en la azotea, que es de un edificio, de cinco niveles, que es como lo menciona, se menciona en la inspección, es de primer nivel, y cuatro niveles superiores, y siendo un departamento que se encuentra habitado, también es así, perdón, que en la misma entrevista del denunciante se refiere, que se tuvo a la vista uno de los vecinos del domicilio, siendo el señor Carlos, así mismo, su señoría, es por eso que se considera que dicha jaula, donde se encontraba el envernadero, evidentemente se tienen acceso a los habitantes del departamento, así mismo, como bien lo manifestó la defensa, los documentales que ha mencionado, fueron entregados a esta representación, hace un momento, previo al ingreso a esta sala de audiencias, en espera de que se nos fuera asignada sala, por lo cual nos tuvo la posibilidad, de poder verificar la veracidad y autenticidad de los mismos, asimismo, esa representación social en un momento, violó los derechos del investigado, de todas las que la Constitución señala, que tenemos 48 horas para ingresar, para en caso de que se vaya, remitir al investigado hacia la sede judicial, poder hacerlo, y como lo mencioné, dicho término fue superado por esta representación social, toda vez que la puesta a disposición se realizó, a las 23 horas con 25 minutos, y el ingreso del investigado al centro preventivo, fue a las 19 horas, perdón, se inició la puesta a las 23 horas con 25 minutos, del día 7, de septiembre del año 2020, y fue ingresado, del centro preventivo, a las 19 horas con 10 minutos, del día 9 de septiembre del año 2020. Así mismo respecto a lo que refiere, que se hizo esperar al licenciado Cigarroa, por más de 10 horas, para que le fuera recabado a su entrevista, y asistir al investigado, es una apreciación subjetiva, todas estas semanas no la acreditan, con ningún dato de prueba, nada más que si bien es cierto, el mismo licenciado Cigarroa, fue quien recabó la entrevista, del señor, del hijo del investigador, y es el que nos está proporcionando, a este momento, los documentos que refieren, con los cuales cuenta el permiso de autorización, dicha persona para el cultivo del estupefaciente, dichos documentales me fueron ofertados, en sede ministerial, al momento de reunir su entrevista, o durante el tiempo de retención, que se encontró el señor en dicho lugar, para poder tener la oportunidad, para verificar dichas documentales, su señoría. ¿Sería cuánto? Defensor, por último. Voy a ser muy breve, a razón de que, mi debaje medular, no fue controvertido, por el representante social. Respecto al testigo, con todo respeto, ni le entendí, porque invoca temas de juicio, para reglas de juicio. De que si no le presenté hasta ahora la documental, pues fue porque no me la recibieron en el límite. De que si está dentro de las 48 horas de retención, no debatí yo respecto a ese tema. Que si se hizo esperar, al menos si se va a dar, bueno, ya será un anexo mío. Los documentos, pues se los presenté aquí, una hora antes. De tal manera, que al no ver controvertido, el tema de la violación de derechos humanos fundamentales, el tema de que nada más se designó un testigo, el tema de que no tenían derecho a subir a la azotea, y el tema de que tiene el permiso de la COPEPRIS, donde este señor ni tiene nada que ver. Por favor, solicito nuevamente, que no se califique de legal la detención, porque hacerlo sería con validad una violación que hizo la autoridad respecto a lo que dijo el juez de Catea. Que señalaran dos testigos, y que no hacerlo de esa manera, no tendrían valor lo que se encontraba. Es cuanto, gracias. Bien, por hechas sus argumentaciones, defensor, ¿está de acuerdo con su defensor? Bien, esta juzgadora cierra el debate, y ordenaré mis notas, de igual forma para firmar un trámite urgente. Decreto un breve receso aproximado de 10 minutos únicamente. Concluido el receso decretado, reanudó la audiencia. Bien, una vez que esta juzgadora ha hecho un análisis minucioso de la petición de la agente del Ministerio Público, y desde luego de los datos de prueba que arrojan la investigación, así como de los argumentos esgrimidos por la defensa privada, esta juzgadora considera no calificar de legal la detención decretada por la agente del Ministerio Público, dado que no se satisfacen los requisitos que establece el artículo 146, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, dado que, de acuerdo a la manera en cómo fue asegurado el ahora investigado, esto fue que el 7 de septiembre del año 2020, aproximadamente a las 22 horas con 45 minutos, cuando los elementos remitentes Humberto Velasco Estrada y Bruno Ibarra Castelán se instituyeron en el departamento precisamente para ejecutar una orden de cateo. Una orden de cateo es cuando precisamente David Mano se niega a abrir la puerta, es así como a través del rompimiento de cerraduras, salud de la representación social, ingresan al domicilio, le indican el motivo de su presencia en el mismo, y asimismo le solicitan que señale un testigo, es así como señala su vecino Carlos, y empiezan a realizar precisamente el cateo, que incluso fue autorizado por el juez especializado en cateos, encontrando en el interior diversos muebles, desde luego propios de una casa habitación, como lo refiere la propia Fiscalía y la Defensa Privada, y asimismo en algunos muebles, precisamente en una mesa de madera, tres frascos de cristal, que en su interior contenía hierba verde seca con características de marihuana, asimismo en una repisa de madera se encontró una báscula, también doce macetas, precisamente que presentaban características de la planta, precisamente de cannabis, de igual forma adujo la representación social que junto a esa habitación había una diversa, y en el interior se encontraba un escritorio con una caja de cartón blanco, y en el interior contenía una cartulina verde, con hierba verde también sobre ella, con algunas leyendas. Es así como, con posterioridad, se conducen a la azotea y encuentran doce macetas específicos de distintos tamaños con plantas, con las características de este estupefaciente denominado cannabis, o comúnmente conocido como marihuana. Ello se advirtió de esta forma atendiendo a los dictámenes periciales que recabó la representación social. Así también se encontraron cinco envoltorios con hierba verde seca, también con estas características de marihuana. El dictamen en materia de química lo emite la perito oficial, quien concluye que de todos estos indicios precisamente se trataba de cannabis o marihuana. Es evidente que la representación social dio a conocer las entrevistas en la autoral de los elementos captores que ya precisé, el informe policial homologado, la orden de cateo emitida por el juez correspondiente, el acta de cateo, la inspección del policía de investigación Edgar Bautista en relación precisamente a los indicios encontrados como los frascos, báscula, hierbas, plantas, botellas de plástico, macetas y los cinco envoltorios de plástico transparente. Incluso aduce que adjunto placas fotográficas al mismo. También refirió que este relato circunstanciado actualiza esta hipótesis de flagrancia 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo en base al hecho que en su concepto pudiera ser constitutivo del delito contra la salud contemplado en el artículo 455, 474 y 475 de la Ley General de Salud. Evidentemente ante estas ante esta falta de precisión y desde luego en en hipótesis delictivas totalmente contrarias es que considero se vulneran derechos fundamentales a David. Esto que en primer lugar efectivamente no se advierte hasta este momento que el ahora investigado específicamente se haya encontrado realizando actos de comercialización o de suministro aún gratuitamente como lo establece el ordinal 475 de la Ley General de Salud que invocó la representación social. Tampoco se advierte que haya desplegado algún acto y que por ende se haya asegurado de manera flagrante en base al ordinal 455 de la Ley General de Salud pues evidentemente con esos datos de prueba que hasta el momento arrojan la investigación no se desprende que David haya realizado precisamente un importe una posesión un aislamiento un cultivo un transporte un almacenaje o en general cualquier otro acto contra o con agentes patógenos o sus vectores estas imprecisiones evidentemente no permiten a esta juzgadora calificar de legal la detención en contra de David bien y además en base a los argumentos de la defensa privada ha dado a conocer incluso copia certificada de un oficio de autorización sanitaria para actividades precisamente con fines lúdicos y en relación a este estupefaciente cannabis activa o marihuana y que es otorgado precisamente al hijo de la hora investigado circunstancia que como bien lo aduce la defensa privada la representación social no contra argumento de ninguna forma en relación a la entrevista de la cual dio cuenta la defensa privada entiendo perfectamente lo relativo a que advierto que la representación social durante las 48 horas que tuvo precisamente para recabar datos de prueba no se concedió esa oportunidad para recabar sus propios datos de prueba a la hora investigada como lo ha hecho notar la defensa privada por ende es que considero es hasta este momento que me da a conocer dicha entrevista sin embargo la defensa deberá incorporarlo con las formalidades en que deben contenerse estos registros de investigación nuestros registros de actuación para ello representante social concedale las facilidades necesarias a la defensa privada además también no soslaya esta juzgadora lo relativo a que el defensor el diverso defensor que comparece tampoco se le dio la oportunidad de oportunamente imponerse de estos actos de investigación que ya había incorporado la representación social en la carpeta de investigación incluso alude la defensa que casi 10 horas o después de 10 horas es que se le permite incluso el ingreso al centro de justicia cabe mencionar que normalmente es una práctica común y considero que tomarla en cuenta como lo está manifestando la defensa privada ante esta juzgadora bien en esas condiciones se ordena la inmediata libertad del señor David del hecho delitoso contra la salud en agravio de la salud pública siempre y cuando no se encuentre detenido por otro delito o a disposición de diversa autoridad y ahora bien como indiqué al inicio de esta audiencia la finalidad es únicamente pronunciarme en torno a la calificación de legal o ilegal de esta detención lo cual ya he hecho en este momento siendo las 16 horas con 35 minutos del día 11 de septiembre del año 2020 ello para que sea comunicado a la directora del centro parcelario de la localidad con precisión en torno a lo que refiere la defensa privada referente a que se declare en la nulidad de precisamente de la carpeta de investigación ya que en la orden de cateo no cumple con los requisitos que establece el artículo 16 de la constitución federal puesto que ya me ha dado a conocer la defensa que solamente se dio oportunidad a que señalara un testigo precisamente en el lugar cateado aun y cuando el juez ordenó un acta circunstanciada con dos testigos y demás formalidades que establece el ordinal en comento de la carta magna incluso también alude la defensa privada que se cateó además la azotea de ese edificio cuyo lugar efectivamente no lo había autorizado así con precisión el juez de control sino únicamente el departamento número 5 se establece en dicha orden de cateo amén de que refiere la defensa en el acta de cateo no tiene fecha únicamente se cuenta con hora de al parecer de inicio puesto que no se especifica una hora en que se haya concluido con este con esta diligencia de cateo máxime que el juzgador estableció como plazo máximo de 12 horas para la realización del mismo por consiguiente considero que esta orden de cateo pudiera ser obvia evidentemente es ilegal puesto que faltan los requisitos que establece precisamente la ordinal 16 de la constitución federal sin embargo no es dable como lo ha solicitado la defensa privada a esta unitaria que este esta orden de cateo o bien el acta de cateo precisamente su diligenciación una vez que esta juzgadora ha referido que evidentemente carece de algunos requisitos formales como lo exigió el juez de cateos no alcanza como lo solicita la defensa para quitar sellos y entonces pueda disponer de este inmueble específicamente del departamento toda vez que esa solicitud defensor debe de realizarla conforme al código nacional de procedimientos penales no es el objetivo de esta audiencia ya lo he especificado y evidentemente será el juez de control quien conozca de su petición y a su vez previa petición que se realice a la fiscalía en cuanto a la devolución de este inmueble si es que así fuera procedente la representación social hará dicha devolución quitando desde luego precisamente los sellos y previamente levantando el aseguramiento del mismo reitero si es que es procedente dado que esta juzgadora incluso desconoce si existen otras carpetas de investigación o una diversa investigación relacionada precisamente en torno a este inmueble por ende le reitero en este momento no ha lugar a su petición bien agente del ministerio público tiene alguna petición si señoría con fundamento el artículo 50 de la ley adjetiva de la materia solicios que me expidan copias simples a través del audio video defensa tres por favor la primera que me den acceso al expediente digital con mi firma por favor y al licenciado también dos copia del audio video recabado como tipo de la presente audiencia simple y también copia auténtica o certificada del audio video de esta audiencia autorizando al licenciado José Manuel Castro Jiménez por favor para que la recoja o Guadalupe Sánchez Pliego y tres a ver que dice usted por favor respetando los principios y características del sistema concentración publicidad inmediación etcétera que por favor me diera fecha del área administrativa para la audiencia del 258 y pedir la devolución del departamento porque me puede decir en este instante te lo devuelvo o no te lo devuelvo y donde va a dormir el señor es una casa habitación esta esta idea de poner los ellos tiene dos o tres años para acá ¿no? bien es todo defensor bueno tiene la súplica de que me dé fecha por favor voy a resalvar en torno a todas sus peticiones bien la hora liberado tiene alguna solicitud bien en consecuencia se autoriza la expedición de copia simple de la videograbación que contiene esta audiencia y también copia certificada así lo peticionó defensor respecto de la videograbación también se autoriza a la defensa privada y desde luego podrán entregarse a las personas que autoriza para tales fines por otro lado se autoriza también el acceso al tribunal electrónico para que la defensa precisamente tenga oportunidad de accesar al expediente electrónico que nos ocupa y por último en torno a la petición de la defensa referente a que se señale fecha defensor le hago notar que los juzgadores de control tenemos roles y ello depende del turno que le toque a cada juzgador en este momento me encuentro de audiencias urgentes despachando y será el propio sistema quien de acuerdo a un número proporcional de asuntos para conocer es como le será precisamente señalada la fecha sin embargo no soslayo que podrá ser previa petición a la representación social bien en tal virtud no habiendo adelante hable fuerte por favor una pregunta este mi situación respecto a la ficha a lo que llaman fichado voy a quedar fichado yo bien eso consultelo con su defensor yo desconozco que trámite se haya realizado en el interior del centro carcelario o bien en ese centro penitenciario es una gestión que debe hacer su defensor muy bien gracias no habiendo nada más que acordar todo por concluir a la audiencia gracias 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 chau 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 chau